Música Nosotros ejecutamos esta obra Tratando de hacer una obra de la mejor calidad Y brindar un agua de primera calidad para el recinto Villanueva Desgraciadamente en este sector Es muy difícil, es súper difícil construir pozos La mayoría de los pozos que se han hecho acá fracasan Porque este es un suelo profundo Que tiene mucho limo Ahí está el pozo que se construyó para la cancha de fútbol También tiene problemas con el problema de griego Sale mucha arena Entonces nosotros no hemos dicho nunca Que no vamos a construir un pozo Aquí en Villanueva la única solución que queda Ahora es No le voy a echar la culpa tampoco al señor contratista Porque él hizo en lo que es Extensión de redes, instalación de redes Un excelente trabajo Nosotros tenemos a Villanueva Incluido en el circuito del nuevo plan maestro de agua potable Que también estamos trabajando Por tratar de darles agua En la construcción del nuevo proyecto de Naranjal Que es la planta del plan maestro de agua potable Que estamos a punto de suscribir un contrato Que cuesta 15 millones de dólares Para construir las nuevas redes de agua potable Pero que solamente falta afinar ciertos temas Que es el tema de poder recobrar 110 mil dólares Durante 15 años Que hay que pagar Pero cuál es el gran problema que se presenta ahí O sea, el pueblo reclama cuando tiene mala calidad de agua Cuando el agua no está buena Nosotros tenemos la voluntad de solucionar el problema Pero vienen los problemas cuando nos toca recaudar La gente no cumple tampoco con sus deberes y obligaciones Que es el pago Que es el pago normal Oportuno De lo consumido ¿No? En este caso En Naranjal Tenemos conseguido los 15 millones Para hacer las nuevas plantas de agua potable En el sector del pescado Donde le vamos a dar agua a Santa Rosa A Naranjal A Villanueva No pongo la firma Porque todavía se me hace un poco complicado pensar Que cada 8 días Después del mes de agua La gente se acerca Aquí están mis 5 dólares Mis 3 dólares Mis 10 dólares Hoy día en la ciudad de Naranjal Del 100% El 30% paga cumplido El 70% Créanme que es catastrófico Es todo lo que yo les puedo decir al respecto Porque ya han de venir los politiqueros Que ahora hasta porque pierde una reina El culpable es el alcalde Cuando la reina no perdió por culpa mía Sino porque la otra era mejor ¿Sí o no? Los que estuvieron presentes Yo no sé Yo ¿Qué culpa tengo yo? ¿O en qué incide que gane el de aquí Que gane el de allá? Para mí que gane la mejor Yo no tengo nada que ver Y discúlpeme que vine a hablar del agua Y tengo que hablar de estas cosas Es como el problema también Que existe en Naranjal Del tema del embargo Eso es mentira No le van a embargar la casa a nadie Si alguien de aquí de Villanueva Tiene un solar o un terreno en ese sector No le crean Es mentira Son politiqueros que en las próximas elecciones Van a ser candidatos Y están asustados Porque como yo dije que voy a la reelección Porque tengo todavía una más ¿No verdad? Entonces ellos están preocupadísimos Y ahora no saben En la radio Luder Vera me da toditos los días ¿Por qué creen que me da todos los días? Porque me va este sinvergüenza Decirme que le dé la jefatura política Y le dije que no Que lo tenía más a Arias De allá de la Rol 2 Y como no le acepté Tengo la oportunidad de decir Lo que estoy diciendo ahora De miento El abogado Parra El señor Manuel Merváez Documentadamente Que me hagan quedar mal Y que digan que no estoy defendiendo La sociedad ha pedido al ingeniero Aguilar Que en mayo se hizo el estudio El análisis del agua Que lo vuelva a hacer Para ver si no hay alguna contaminación Igual que esté provocando las lesiones En la piel en ustedes Pues esto se lo hará En el transcurso del lado Pero si ustedes como comunidad Que tienen el comité Alfonso Quiere unirse Y desean hacer el análisis del agua Pues eso se hará Igual el alcalde está Está haciendo todo el esfuerzo Para poder Hacer la planta de tratamiento Que quizás sea una de las soluciones Porque ya les estoy enseñando Que el pozo fue bien construido Y tienen dos pozos De captación de agua Lo que hay es mejorar la calidad Porque la cantidad Hay